Música Está conmigo Felina Hernández de Peña Institute, la saludo con muchísimo gusto en esta mañana, bienvenida Felina, gracias en representación del doctor Raúl Peña, con nosotros, buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar a platicar acerca de los servicios que ustedes ofrecen, primero que nada recalcar que siempre que uno llega a Peña Institute es un gran servicio y una gran atención. Claro que sí. ¿Cómo se sienten los pacientes ahí con ustedes? ¿Qué les dicen? Bueno, pues en sí cuando van y nos ven a nosotros, claro, ellos están, es normal, están un poco nerviosos, pero así cuando ya ven a Dr. Peña vienen un poco más relajados, ellos vienen más seguros y básicamente porque ya Dr. Peña los educó de lo que van a hacer, qué es lo que se le van a hacer a ellos, el LASIK o un procedimiento, algún otro procedimiento, Dr. Peña ya los educó en ese aspecto. Muy bien, tenemos algunas imágenes en pantalla, siempre comentamos con el doctor que tienen muy buena tecnología en Peña Institute, el doctor siempre se caracteriza porque está buscando lo más nuevo para la mejor atención de sus pacientes. Y también me gustaría que habláramos un poquito del LASIK, que regularmente tratamos de enfocarnos en eso porque hay tantas personas que tienen problemas para ver bien, pero ¿quiénes realmente podrían ser personas candidatas o quienes requieren de una cirugía LASIK? Bueno, básicamente los pacientes que son candidatos en sí, primero tenemos que hacer esa consulta con Dr. Peña, Dr. Peña es el que va a elegir, claro es un candidato o no, es Dr. Flores, Dr. Peña, es los autores que están allí, pero las personas que tienen miopía, que tienen astigmatismo, son muy buenos candidatos, claro después consultan con Dr. Peña. Sí, porque Dr. Peña es el que más que nada va a elegir, ¿es candidato o no? Y si él dice no, pues. Así es, sobre todo que algo bien importante de recalcar es que a veces tenemos miedo porque escuchamos la palabra cirugía y nos asustamos, pero ya me han platicado anteriormente que es un proceso muy rápido, aproximadamente ocho minutos por cada ojo, entonces entran y salen muy rápido, tú los ves así como que dices, wow, ya salieron. Claro, claro. Ellos siempre tienen, nos las preguntan, ¿va a doler? Ajá. Y les dijimos, pues mira, realmente yo no te puedo decir que se va a doler, pero los testimonios de los pacientes que han tenido cirugía antes, ellos te dicen, nada, no duele nada. No duele nada. O sea, salen ellos caminando bien contentos, este, sin sentir básicamente absolutamente nada. Siempre decimos que el hecho de poder abrir los ojos todos los días es un regalo que se abre todos los días, así que yo creo que cuando hablamos de la vista tenemos que poner mucha atención. También nos enfocamos mucho en las personas que son diabéticas porque el doctor ya nos ha dicho anteriormente que los diabéticos tal vez pueden tener algún problema de la vista. Es bien importante que si usted tiene diabetes, pues también contacte al doctor Raúl Peña. Aparte de la atención, aparte de un excelente servicio, de tener la tecnología, una de las mejores tecnologías aquí en el Valle de Texas, siempre recordamos también la parte altruista del doctor Raúl Peña, siempre ayudando y preocupado por los demás. Claro. Doctor Raúl Peña, este, cuando él, este, evalúa a sus pacientes, lo más importante es que el paciente se sienta confortable y que sí sea candidato. Definitivamente. No hacer algo nada más por hacerlo. Siempre con la certeza de que lo necesita. Exactamente. A mí por eso me encanta trabajar donde trabajo. Su ética es tan importante en base que su paciente sí sea candidato. Si no eres candidato, él te va a decir, primero vamos a ver qué es lo que podemos hacerte para ti. Ok. Y así no eres candidato para LASIC, pues quizás haya otro procedimiento para el paciente. Aparte que a veces creemos que tenemos algo que no es eso. Es mejor ir obviamente con los expertos que nos pueden decir, tienes esto, tienes esto. A veces comenzamos a imaginar tantas cosas y decimos, yo tal vez tengo, no sé, miopía porque no veo bien. ¿Y qué tal que es otra cosa? ¿Qué tal que es el astigmatismo? Claro, claro, claro que sí. Entonces hay muchísimas cosas realmente y enfermedades de la vista que es importante que se traten y que se traten con tiempo porque por desidia a veces lo dejamos y no ponemos atención en nuestra vista. Exactamente. Yo creo que eso es el peor enemigo, ¿verdad? La desidia y el temor, pero nada que ver. El temor lo tenemos que echar hacia al lado porque el temor... Es salud. Exactamente. Y nos hace que, por ejemplo, hay muchos pacientes que ya han tenido la cirugía. Vienen y nos nacan y nos dicen, oye, te puedo ver, estoy tan feliz, estoy contento. Y pues esos son unos de ellos que dicen, ay, pero tengo miedo, pero ¿miedo a qué? No, definitivamente ya cuando se ve el resultado y cuando salen muy bien de esa cirugía, pues el agradecimiento y la felicidad de poder tener ese regalo que es la vista. Tenemos un número telefónico en pantalla para que la gente se pueda comunicar con ustedes en McAllen 956-661-8733, como dice la canción, y también en Hallish en 956-264-1200 para que se comuniquen y hagan su cita. Y por supuesto, siempre comenta el doctor que cuando es intralasic, la primera consulta es gratis. Exactamente. Absolutamente ningún costo al paciente. Sollámenos. Así es. Te agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Usted que tenga un excelente día. Tenemos una cita mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Buenos Días Frontera por Telemundo 40. Los espero. Gracias.